Hola, soy Paula. Y él es Kairos. Kairos llegó al mundo el 18 de mayo de 2024, cuando faltaban tres minutos para las cuatro de la madrugada. Ah, y él es Joe, su padre. Nació después de nueve horas de parto. Un parto relativamente corto, sin excesiva medicalización, sin complicaciones. No te has desgarrado. No me he desgarrado. Qué bien. Un bebé sano y un parto sencillo, pero aún así uno de los momentos más traumáticos de mi vida. Mi parto robado. Mi parto. Mejor rebobinamos nueve meses. Barcelona, septiembre de 2023. La Marse. Test positivo. No me lo puedo creer. Y como buena madre primeriza, empiezo mi máster en embarazo y parto. Quiero tomar decisiones conscientes e informadas. Quiero ser dueña de mi parto. 18.47. Primera contracción. Empezamos a dilatar. Quiero aguantar el máximo posible en casa. Estoy en mi entorno seguro. Estamos en familia. Parece que no duele tanto como pensaba. 20.52. Rompo aguas. Nos vamos al hospital. 21.30. Llegamos. 3 centímetros de dilatación. Buen trabajo. Estamos emocionados. Pero, de repente, nada era como nos habían dicho. Tu ginecóloga está de vacaciones. Lo ponen en el tablón. ¿Qué tablón? Tú has visto un tablón. Me dijo que estaría. La sala de partos naturales está ocupada. ¿Cómo? Ocupada. Pero si era la última en ocuparse. ¿Y qué hacemos? 22.39. Nos envían a la planta de neonatos. Es de noche. Y las nuevas madres duermen con sus hijos recién nacidos. Los oigo. No quiero hacer ruido. No quiero molestar. Ese no es mi lugar. Eso empezó a sangrar. Empezó a unitar. Y, claro, no sabemos si va bien. Estamos respetando tu plan de parto. ¿Mi qué? ¿Y la matrona? ¿Y la bañera? ¿Algún método alternativo para manejar el dolor? ¿Hay alguien ahí? Mi amor, viene otra. Mi amor, te necesito. Nos hemos dado una lucha. Por favor, dile que quiero ir a la sala de partos o que venga una matrona. La pelota me va grande y los pies no me llegan al suelo. La han traído rodando desde la sala de partos. Tenemos un saco de semillas. No hay dónde calentarlo. El dolor es insoportable. Tengo miedo. Pero no quise ser una espada de pedir la epidural. Si necesito la epidural, la pediré. Pero, por favor, la walking. No quiero parir estirada. No quiero. Quiero moverme libremente y poder empujar para traer a mi hijo al mundo. Demasiado dilatada. No se puede. Eso dicen. No se puede. Sí se podía. Se podía utilizar la walking, pero entonces una matrona tenía que estar acompañándome en todo momento. Y no había matronas. De las nueve horas de parto, ocho estuvimos solos, asustados y hablando por teléfono desde una planta que ni siquiera era de partos. Todas las mujeres tenemos derecho a vivir un parto respetado. Pero el sistema no lo pone fácil. Faltan matronas, falta formación y falta mucho camino por recorrer. Y mientras esto siga siendo así, la violencia contra las mujeres en uno de los momentos más vulnerables de su vida seguirá existiendo. Kairos llegó al mundo el 18 de mayo de 2024 cuando faltaban tres minutos para las cuatro de la madrugada. Nació después de nueve horas de parto. Un bebé sano y un parto sencilla, pero una madre que todavía sufre al recordarlo.